¿Qué piensa la amante de la esposa? ¿Qué piensa la esposa del amante? ¿Hay empatía? ¿No hay empatía? ¿Hay comprensión? Generalmente vamos a empezar con la amante. La amante cree que la esposa no merece un hombre tan fantástico, que cree que la esposa no está aceptando, tiene bloqueos mentales que no le permiten aceptar que este hombre no la ama más. Ella se compara y se ve mejor, más empoderada y la disminuye en todo nivel a la esposa. La amante disminuye en todo nivel a la esposa. Generalmente pasa eso porque yo lo escucho todos los días. De ahí saco este comentario. Por supuesto habrá otros casos. Yo no estoy diciendo que no. Por favor no me pongan comentarios diciendo en mi caso no es así. Bueno, en tu caso. En la mayoría de los casos yo escucho todos los días amantes que hablan pestes de la esposa del amante. Todos los días lo escucho. Ahora, ¿hay empatía? No hay empatía. Porque si hubiera empatía una mujer amante que está con un hombre casado, tiene que pensar lo siguiente. Esa otra mujer será más linda, más fea, más alta, más baja, más empoderada, menos empoderada. Será lo que será, pero es una mujer y merece respeto. Y al sostener este tipo de relación, yo estoy favoreciendo que él como marido le mienta, le psicopatee, le haga dudar de su realidad interna. Este hombre lleva doble vida, engaña completamente a esta mujer. Y yo estoy favoreciendo eso. Entonces no hay empatía. Porque es imposible ahí la empatía. Porque si yo digo que amo a alguien y que soy una buena persona, que vibra bien, consciente, tengo que contemplar que yo estoy favoreciendo el proceso de engaño hacia otra persona, en este caso la esposa. Entonces se bloquea la empatía. No puede empatizar la amante con la esposa. No puede empatizar porque es otra mujer en competencia. Porque el amante se enfoca en lo que siente. Estamos hablando en el caso de las amantes que se enamoran. Y también en otro tipo de casos, ¿no? Donde solo es sexo, ¿no? Se bloquea la empatía. No es que la persona sea mala, pero no puede empatizar. Porque no puede ver a la otra mujer como una igual, como una mujer. Sea como sea. Más linda, más fea, más alta, más baja, más gorda, menos gorda, blanca, de piel oscura, de cabello de un color, de otro. Pelo largo, pelo corto. Es lo mismo. Es una mujer. Y yo como mujer estoy favoreciendo que se le mienta, que se le engañe. Que la esposa diga, vos tenés un amante. Y él le diga, vos estás loca. Vos estás loca, ¿no? Ese psicopateo propio a veces de narcisistas o de psicópatas o de manipuladores, ¿no? O de manipuladoras. Porque también las mujeres hacen esto, ¿eh? Entonces no puede empatizar. Y a la esposa le pasa otro tanto. También no puede empatizar con la amante. ¿Qué empatía hay que tener? ¿Qué carajo tiene en la cabeza usted, Rodrigo? Me dijo recién una chica. ¿Por qué hay que empatizar con la amante? Bueno, primero hay que comprender. Hay que comprender que quizá la amante se metió en una relación donde no sabía que era la amante y donde no sabía que este hombre casado. Y eso pasa. ¿Cuándo me pasó por última vez? Ayer a la mañana cuando una mujer me contactó. Mire, Rodrigo, este hombre me engañó. Estaba casado. Pero resulta que pasaron seis meses. Y ahora yo me enamoré. Y él me engañó. Resulta que tiene la mujer en su país. Tiene la mujer en México. Y él está solo en Estados Unidos. Yo creí que él estaba separado. Me engañó. Claro, la esposa no va a ver eso. No va a poder empatizar. Va a decir, vos te metiste con un hombre casado. Jodete. O ahora que te enteraste lo tenés que dejar. Lo que pasa es que cuando una persona se enamora. Ya no es tan fácil decir, ah, bueno, me mintió en esto. Es una mentira grave. Entonces ahora lo dejo. Algunas personas lo podrán hacer. Podrán decir, no, si la relación fue lo que fue y la persona me mintió en esto, que es mi idea, yo quiero ser sincero, yo pensaría eso. Esta relación hay que terminarla. Ahora, otra persona enamorada puede decir, amo a la persona, le voy a dar una oportunidad. Porque creo en una segunda oportunidad. Pero hay que empezar a hacer las cosas bien, ¿no? Tenés que decirle la verdad a tu esposa, tenés que hacer esto, esto y lo otro. Y puede funcionar. Pero la esposa no tiene que pensar que la amante es otra mujer también que quizá entra engañada. Quizá es una persona que viene de muchas carencias, ¿eh? Una mujer que busca sabotear otras relaciones de felicidad porque a ella otra mujer le saboteó su propia relación. ¿Saben cuántas mujeres hay así? Que le quieren joder la vida a través de tener un amante a otra mujer. Ni siquiera se dan cuenta porque ocurre en el inconsciente de la mente porque a ella es otra mujer, entre comillas, le sacó el marido. Entonces, hacen lo mismo, hacen lo mismo porque hay heridas profundas y la persona actúa a nivel inconsciente. La persona no se da cuenta que hace esto. Tampoco yo estoy diciendo que la esposa tiene que ser una tonta de decir, empatizo, es una buena mujer, la voy a ayudar, quizá tiene trauma. A ver, yo tampoco soy un iluso, ¿no? Pero hay que intentar entender a la persona, el rol que está llevando adelante la persona. Esa mujer está haciendo las cosas mal para mí, puede pensar la esposa. Pero también el gran responsable es mi esposo, no la amante, porque mi esposo es el que me prometió el amor para toda la vida, el que hizo votos. Y es él el que le dijo que sí, porque si un hombre casado no dice sí, nadie lo puede obligar a tener sexo con un amante. Entonces, el principal responsable es el marido. Y además, tiene que ser todavía la lectura más profunda. Para que él sea infiel, algo falló en la relación, entonces la relación viene fallando. Y si falla una relación, hay no culpa, responsabilidad en los dos. ¿Qué pasó con el diálogo? ¿Qué pasó con la pasión? ¿Qué pasó con nosotros como pareja que nos amamos tanto, no? Pero claro, es más fácil olvidarse de todo esto y decir, es la amante que se metió con mi marido, la amante esto, la amante lo otro. En vez de intentar comprender a la mujer que está llevando adelante el rol de amante. Porque muchas veces un amante te libera de una relación que no funciona. Cuando un esposo, un hombre no te ama más, o si tu esposa no te ama más como marido, aparece el amante. Vos podés decir, es una traición, es un gran sufrimiento. Pero a partir de eso, vos soltás a la persona y salta la verdad, la luz. Y la verdad, la luz, es que la persona no te ama más desde hace tiempo. Y yo atendí un montón de personas casadas o casados, hombres y mujeres que no aman a su pareja. Y yo le digo, dígaselo. No, no lo puedo decir por los niños, por el dinero, Rodrigo, por los juicios. Diga la verdad, la verdad libera. Y empiezan una relación con un amante. Se enamoran perdidamente del amante. Con más razón, diga la verdad. Hasta que de pronto, el esposo o la esposa se entera. Y vuela todo por el aire y se pelean a muerte y pasa de todo. Bueno, la verdad salió de esa manera, la luz. Entonces la esposa traicionada dirá, pero sí, pero está con esta mujer, se enamoró. Esta mujer esto, esta mujer lo otro. No, la clave es entender que esta mujer aparece porque te dejó de amar. Si él ama a esa mujer, es porque no te ama a vos. Y lo mejor que te puede pasar es darte cuenta. Y por supuesto que te vas a enojar, te vas a sentir herida, te vas a sentir traicionada. Porque sí, de verdad, te traicionó, está muy mal. Hizo las cosas muy mal. Pero hay que trascender todo esto para lograr una vida realizada, una vida feliz. Ya con esta persona no lo podés tener. Pero si nos enfocamos solo en la amante, me quiere robar al marido, no vamos a entender nunca nada. Inclusive, si tu marido estuvo jugando con esa amante, la pasó bien, la deja. Y vos decís, la amante esa, esto, lo otro. Enfoquémonos en la pareja. ¿Qué está pasando en la pareja? Que él se buscó otra para tener sexo dos veces por semana. Y para contarle su problema. ¿Por qué no te lo cuenta vos tu problema? Empecemos a enfocar más profundo y no solo por emociones. O por prejuicios o por machismo. Machismo, porque a veces las mujeres son las más machistas que hay. Siempre es una mujer contra otra en estos temas peleando por un hombre. Un hombre que es el que generó todo el problema. Un hombre que es el que generó todo el problema.